Joby Maníacos ha llegado la hora de un nuevo unboxing y review, así que pónganse cómodos y yo te cuento de mis hobbies. Joby Maníacos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, espero que todos estén pasando un día espectacular. En esta ocasión amigos les traigo algo nuevo, no es ninguna figura, no es ningún vehículo a escala, es prácticamente este dispositivo que se llama Stand By Me, que es de la marca LG, que prácticamente a mí siempre me ha gustado todo esto del mundo geek, de la tecnología. Este dispositivo es un dispositivo que vio mi esposa, que le llamó mucho la atención, entonces prácticamente es un monitor movible. Una de las razones que estamos haciendo este video es primero porque obviamente nos gusta este tipo de cosas, segundo porque vimos que un video en donde decían que esto no existe, que es nada más un fraude. Eso es lo del fraude, la verdad pues no sé exactamente cómo surgió, pero pues este dispositivo sí existe, como lo pueden ver, no está disponible. Nosotros lo adquirimos en la tienda de Best Buy, ok, a mí Best Buy no me está pagando ni ningún tipo de esa cosa, simplemente pues es una información que les quiero brindar a ustedes, es que a mí no me cuesta nada hacerlo y pues si yo lo compré en Best Buy, yo siempre digo cuando quieran comprar algo asegúrense que sea una tienda de confianza y pues Best Buy obviamente es una tienda muy reconocida, al menos en esta área de donde yo vivo y pues como pueden ver aquí está este dispositivo, se llama Stand By Me, es un monitor movible como ya había yo dicho, ahorita están viendo el modo en que viene empaquetado, a mí me tardó prácticamente tres días en llegar y pues vamos a abrirlo a ver qué tal viene. Y pues aquí Joby Banecos estamos viendo el modo en que viene este dispositivo y por si se preguntan amigos, obviamente el canal pues nos enfocamos más en figuras de acción, ¿verdad? Vamos a ver si a ustedes les gusta este tipo de videos o de unboxings, que me lo hagan saber, porque a mí la verdad pues me llega a gustar, soy muy fan a este tipo de tecnología y pues obviamente si está a mi alcance de conseguirlo, ¿verdad? Algo novedoso, algo que me llame la atención, pues en ocasiones pues soy de comprar cosas como estas y pues si a ustedes les gustaría que yo lo muestre en el canal, con mucho gusto, ahorita ya me estoy trabando aquí que no sé cómo quitar esto, tenía una cinta, y pues al levantar la primera protección, aquí ya podemos ver que no sé si está bien centrado, porque estoy haciendo esto solo, aquí estábamos viendo que esta es la base, que es muy pesada esta base, aquí está la base, aquí tenemos ya el monitor, ahorita lo vamos a estar sacando, bueno este monitor no es tan pesado, pero pues ustedes pudieron ver el modo en que viene el monitor, la base y en el primer compartimento venía prácticamente lo que viene siendo el poste, ¿no? El soporte, si le podemos llamar de ese modo. Y pues aquí tenemos, Hobby Maniacos, ya todos los accesorios, ¿ok? Todas las partes que componen este dispositivo, ya sin los plásticos, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver a mejor detalle, aquí podemos ver lo que viene siendo este, el poste, ¿ok? O el soporte entre la base y la pantalla, aquí pues prácticamente son el tomacorriente, ¿no? Y lo que va adaptado hacia la pantalla, quiero suponer, este viene siendo la base, este es un clip que hasta lo tengo entendido, es para que, es un clip para el teléfono, este pues es el control remoto, ¿verdad? Y aquí ya tenemos lo que viene siendo la pantalla, que son de 27 pulgadas. Bueno, y al parecer, Hobby Maniacos, usaremos la misma caja, ¿no? Como ayuda, para que prácticamente la caja esté soportando lo que viene siendo la base, por si uno lo necesita ensamblar solo, como en mi caso, ¿no? Y pues prácticamente insertaremos el poste de este modo, vamos a ver qué tan fácil o qué tan difícil es. Entonces, dice que se tiene que poner un poco de presión, pero no tanto, ya que pues se puede extropear, ¿verdad? Y pues vamos a ver el modo en que tiene que entrar. Una vez insertado, vamos a poner los tornillos en la parte de atrás, que viene siendo la parte de abajo de la base, como quien dice. Y como pueden ver, Hobby Maniacos, aquí ya pusimos prácticamente los cuatro tornillos. Asegúrense de que vaya todo completamente hasta adentro, no puede tener algún borde o no se puede salir de lo que viene siendo la plataforma, ya que como pueden ver, este dispositivo pues tiene estas rueditas, ¿no? Que ese es el punto, ese es el caso de que se pueda estar moviendo de un lado para otro. Entonces, no queremos de que los tornillos resalten o queden fuera de lo que viene siendo esta plataforma. Bueno, Hobby Maniacos, y pues ahorita lo que vamos a hacer es prácticamente ya conectar el monitor. Y pues este cable viene de este modo, ¿ok? Con esta cinta pegada aquí arriba. Lo que hacemos es simplemente dejamos que caiga el cable un poco, ¿ok? No lo vamos a conectar en la parte de arriba, según el manual esto no se conecta de ese modo. El cable tiene que quedar así. Es como un largo de 10 centímetros en total, según el manual que queda. Entonces, lo dejamos caer de este modo, como pueden ver, en la parte de aquí, en la parte de abajo. Bueno, aquí ya tengo el monitor a mano, ¿ok? Que déjenme mostrar en la cámara. Lo vamos a conectar, a ver si, déjenme agarrarlo un poquito mejor para que ustedes tengan una mejor ángulo, ¿no? Pues, efectivamente, lo vamos a conectar en la parte de aquí, ¿ok? Lo que haremos en este momento. Vamos a ver si no se nos complica mucho, según que es muy fácil. Vamos a ver qué es lo que queda, o qué es lo que sale, ¿no? Entonces, al parecer, lo vamos a conectar de este modo. ¿Ven este plástico que está acá? No sé si lo estoy enfocando. Este plástico, ¿ok? Va a ir en este lado, ¿ok? Para afuera, no para adentro. Entonces, al parecer, ya quedó, ya escuché un pequeño clic. Lo que hacemos ahorita es insertar la pantalla. Una vez que nos aseguremos de que el monitor esté perfectamente conectado, como pueden ver aquí en esta parte, se inserta el monitor en lo que viene, es en la base. El modo que se hace es de que se insertan estas dos pestañas de metal en la parte de adentro. Es muy fácil de hacer y ustedes van a escuchar el clic de inmediato, apenas que ya esté bien posicionado. En la parte de abajo pueden ver de que el cable no queda aplastado entre la base y lo que viene siendo el monitor. ¿Ok? Está completamente bien posicionado. Y pues de este modo es de que queda. Ahorita lo que vamos a hacer es ajustar prácticamente este pequeño seguro, que es para la conexión. ¿Ok? Y prácticamente ya después poner esta tapa. ¡Hola, maníacos! Y pues aquí ya estamos terminando de montar el monitor. No me costó tanto trabajo, para serles honestos. Aquí podemos ver que para conectar este anillo, pues prácticamente tenemos que hacer que coincide este punto que está con el anillo, al punto que está detrás del monitor, ¿no? Fue muy fácil de instalar, amigos. No me costó mucho trabajo y pues aquí estamos viendo ya cómo está quedando. ¡Hola, maníacos! Y pues por fin ya tenemos aquí el Stand By Me, completamente ensamblado. Como podemos ver, amigos, tiene un diseño muy elegante. La verdad que me gustó mucho el modo en que se ve. El diseño está espectacular. En la parte de atrás podemos ver que tiene aquí una cobertura de tela. También podemos ver aquí unos controles de prendido, apagado y para el volumen. Aquí también, en la parte de medio, tenemos una salida para USB y también para alta definición. La verdad que sí, mire, espectacular, amigos. Mírenme el modo en que se ve. Está fantástico. En este momento lo tenemos enchufado. Pero pues este es un dispositivo que se puede usar de modo inalámbrico. Y hasta donde tengo entendido, con la carga completa, dura hasta tres horas de funcionamiento sin necesidad de enchufarlo. Podemos ver que ahorita ha llegado al 57%. Y como ya he dicho antes, muy elegante. La verdad que me está gustando bastante. Hoy, maníacos, pues ya ha llegado la hora de ver todo lo que podemos hacer con el Stand By Me. Y pues aquí podemos ver, amigos, como les mostré al principio, este dispositivo viene como un control remoto de la cual podemos usar para navegar en el dispositivo. Pero pues también tiene una pantalla táctil, ¿ok? Al abrir, al prender prácticamente el dispositivo, podemos ver que ya tiene unas cuantas aplicaciones instaladas. Si queremos o deseamos instalar más aplicaciones, simplemente tenemos que ir a la tienda. Y aquí podemos ver de que ya tenemos acceso a muchas otras aplicaciones. Tenemos que abrir una cuenta LG para poder tener acceso a todas estas aplicaciones, amigos. Y también quiero mencionar, mi familia y yo usamos mucho el sistema de Roku. Roku, desafortunadamente, no se puede bajar esa aplicación en este dispositivo, pero sí se puede conectar un dispositivo Roku en la salida de alta definición. Cuando uno hace esto, pues prácticamente esto de aquí se ilumina y pues allá ya puede tener acceso al sistema Roku. Aquí podemos ver que ya tenemos aplicaciones como Spotify, Netflix, Disney, YouTube. Si nosotros queremos incluso navegar en el Internet, simplemente tenemos que ir a lo que viene siendo el navegador, ¿ok? Y aquí podemos ver, para hacer una pequeña demostración, vamos a ver, a visitar una de mis páginas favoritas, ¿no? Una de las páginas que yo más visito. Vamos a ver lo rápido que puede llegar a ser este dispositivo. Y pues yo creo que igual tiene que ver mucho el sistema de Internet que uno tiene, ¿no? Y pues aquí ya estamos en la página de SciShow, que es una de las páginas que yo más visito. Podemos ver de que se mira muy bien, se puede navegar muy bien a lo que viene siendo la página de SciShow, ¿no? O cualquier otra página que queramos visitar. Aquí podemos ver, esta es una de las funcionalidades que más me gusta de este dispositivo. De que si nosotros queremos verlo, por decir, de modo vertical, como podemos ver, la pantalla se adapta al gusto o a la preferencia de uno. Esto, la verdad, que me gusta bastante. Y si no deseamos verlo de este modo, queremos regresarlo a modo horizontal. Podemos ver que la pantalla simplemente se ajuste igual a lo que nosotros deseamos. Aquí ya he bajado a la aplicación de Max y la de Prime Video. Aquí también podemos ver, si vamos a YouTube, y pues aquí ya podemos ver la claridad que tiene este dispositivo, ¿no? Una de las cosas que también me llamó mucho la atención es el volumen, amigos. Espero que ustedes puedan escuchar. Lo potente que son las bocinas o los speakers. Como ustedes pueden ver, ni siquiera hemos llegado a la mitad del máximo de volumen. Pero, sin embargo, a pesar de no ser un dispositivo tan grande, el volumen, la verdad, yo pienso que está fenomenal. Tiene muy buen sonido. Y eso, la verdad, que a mí, en lo personal, me gusta bastante. Y del mismo modo de la cual, como pudimos ver que al navegar podemos, la pantalla se adapta a la preferencia de uno. Lo mismo pasa si nosotros queremos ver, si nosotros estamos viendo algo como YouTube, ¿ok? Otra de las cosas que me gusta, mírenme el modo que uno puede ver un short, por decir, aquí en este dispositivo, amigos. Si nosotros queremos ver un video short, pues prácticamente te lo muestra con la pantalla entera. Entonces, este está grandioso. La verdad que está muy bonito. A pesar que, no solamente tiene un diseño muy elegante, pero pues también todas las funcionalidades que tiene. Está fenomenal. Está brutal, la verdad. Vamos a salir de aquí un momento para poder, pues prácticamente, seguirles mostrando todo lo demás que hace. La pantalla, por decir, se puede subir un poquito, ¿ok? Se puede también bajar por si estamos recostados. Lo que viene siendo la base también se puede bajar un poquito más. Vamos a ver si se va a perder un poco del teléfono, yo creo, de nuestra cámara. Pero pues quiero mostrarles a ustedes. También se puede mover a los lados, ¿ok? Y pues como ya había mencionado también al principio, pues es prácticamente un dispositivo inalámbrico. Así que lo podemos llevar a varias zonas de la casa. Una de las cosas que quiero mencionar es de que este dispositivo no tiene cámara. Pero pues sí podemos enlazar nuestro teléfono a lo que viene siendo nuestro dispositivo por medio de este clip. Y este clip se pone aquí por medio de Iman. Hasta donde tengo entendido son cuatro puntos en donde se puede poner, ¿ok? Así que si uno quiere hacer como una videollamada o algo por el estilo, pues se puede enlazar su teléfono. Y pues de ese modo, ¿no? Usar la cámara del teléfono y pues ahí ya prácticamente hacer una videollamada o lo que uno guste. La verdad que eso también está fenomenal. Me gusta mucho esa funcionalidad que tiene, si podemos llamarla de ese modo. Y pues la verdad que yo pienso que este es un dispositivo muy útil. En lo personal, amigos, mi esposa y yo habíamos decidido en no tener una televisión en nuestro cuarto. Pero últimamente estábamos debatiendo maderir una televisión. No llegábamos a la conclusión de tener una pantalla grande, una pantalla pequeña. Si ponerlo en la pared o ponerlo en una base. Y teníamos el mismo problema en la cocina, ¿no? No llegábamos a la solución. Y yo pienso que este dispositivo Stand By Me ha llegado para prácticamente resolvernos ese problema. Ya que al ser inalámbrico, pues lo podemos mover en varias partes de la casa, ¿no? Como mantenerlo en el cuarto, ponerlo en la cocina o incluso hasta en el patio. Y pues en lo personal, yo pienso que va a ser un dispositivo a la cual le vamos a sacar mucho provecho. Y pues bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con el unboxing y review de este dispositivo de LG Stand By Me. Espero que este video haya sido del agrado de todos ustedes. Como yo ya había mencionado antes, este es un canal en la cual nos enfocamos más en el coleccionismo de figuras y de vehículos a escala. Pero sin embargo, si a ustedes les gusta este tipo de contenido, háganmelo saber en la parte de abajo y con gusto les podemos compartir lo que nos va llegando a casita. Pues bueno, amigos, nuevamente muchas gracias por haber llegado hasta aquí. De mi parte, esto ha sido todo. No olvides, suscríbete, deja tu like, comenta y comparte. Nos vemos a la próxima. Bye. Chau.